Ya de último momento Amigos de la red de TV, buen día, bueno nos encontramos en pleno Prado Paseño Hoy inicia el firmazo, se encuentra con nosotros el señor Juan del Granado Doctor, hoy viene una campaña importante, ¿qué es lo que se está realizando? Bueno, hoy día estamos realizando el firmazo nacional Que lo ha convocado el movimiento cívico nacional Pero como no, estamos acá los juristas independientes Está jubileo, está... bueno, todas las instituciones que nos están acompañando En esta tarea de incrementar de la manera más significativa Estas firmas que van a posibilitar una reforma estructural de la justicia Estamos planteando que tengamos jueces independientes del poder político Para ello una forma de selección de magistrados Estamos planteando un incremento al menos del 3% al presupuesto judicial En la constitución para tener un servicio digno Y estamos planteando la revalorización de la justicia indígena originaria Y la justicia de paz para que los conflictos se resuelvan de manera amigable Sin necesidad de jueces y fiscales Esta acción se está realizando en todo el país En La Paz hay por lo menos 20 puntos En casi todos los barrios y zonas importantes de nuestra urbe Para efectivamente tener las firmas que necesitamos en este momento crucial Claro, el 23 de abril termina el plazo Y esperemos que hoy día demos un paso sustancial Acercándonos a esa cifra Doctora, se ha contabilizado ya Usted ya hablaba de, bueno, 15 mil libros Ahora se tiene un dato más o menos ¿Cuál es el número? Bueno, de la contabilización que se está haciendo a nivel departamental Tenemos los datos a la semana pasada No hemos podido hacer una nueva contabilización Porque obviamente son más o menos 4 mil personas A las que hay que pedir los informes Y el reporte de la cantidad de firmas Se ha hecho una tarea un poco difícil Pero lo estamos haciendo Hemos terminado de distribuir Los últimos 5 mil libros también Que nos ha entregado el Tribunal Departamental Y con ellos son los 15 mil libros Que están puestos a disposición para firma Como se les ha indicado Más de 5 mil libros ya están llenos Y están reportados en los comités departamentales ¿Cuántas firmas se estima hasta el momento? No podemos hacer una estimación seria Hemos pasado los 500 mil Eso sí tenemos certeza Y obviamente presumimos que un porcentaje De firmas existe en cada libro Como vamos a hacer esta próxima semana La contabilización Vamos a tener seguramente en los próximos días Números más o menos aproximados Sin embargo debemos nosotros indicar Que esta campaña tiene por ese objetivo Precisamente aumentar la recolección de firmas Porque obviamente quedan pocos días Quedan menos de 30 días Para concluir el plazo Y la población tiene que venir a firmar A los puntos fijos Así como nosotros vamos a ir a los barrios Tenemos un programa que hemos empezado El día viernes con vehículos Para llegar a diferentes zonas de la ciudad Esto para que la ciudadanía Que no llega al centro Pueda también realizar esas firmas Doctor, ¿cómo ve el proceso? Bien amigos de la red de TV Ya han informado sobre lo que viene a ser El firmazo En torno a esta importante actividad Que está realizando a nivel nacional Audale Azurita ha brindado también Detalles en torno a los libros La cuantificación Y cualquier momento Cuando la noticia sí lo amerite Vamos a volver con ustedes Ahora retornamos con la programación habitual